¿Qué es un plan de vida? Lo que usted tiene, para donde usted va y lo que usted quiere para usted, para su familia y para los temas que están relacionados con el día a día. También están los hábitos. Los hábitos son las cosas que uno a veces no se da cuenta, pero uno tiene sus propios hábitos. Y los hábitos hacen que muchas veces uno no se dé cuenta en qué medida se acostumbra a ellos y entonces no encamina esa planificación o ese plan de vida que usted tiene y que muchas veces todos lo tenemos, pero no lo tenemos de una forma organizada, planificada, sino que uno toma decisiones todos los días en base a lo que trae. Por otro lado, también tenemos las crisis. Cuando hay cambios en determinadas áreas, sobre todo en la parte de la salud, de la economía. Una crisis produce cambios y estos cambios normalmente se le llama crisis. ¿Por qué? Porque es cuando las cosas se ponen diferentes, pero empeoran por alguna razón determinada. Hace un tiempo nosotros hicimos un comentario que tenía que ver con las cosas que en un momento dado usted tiene que detenerse y hacer un análisis de su plan de vida, estructurarlo y analizar su situación actual para poderlo encauzar dentro de este plan de vida con las circunstancias que usted tiene en el momento, que su vida le da en el momento. Muchas veces uno se deja influenciar por las cosas que realmente no son importantes dentro del día a día de una persona o de una familia, pero decíamos que el tema de la alimentación, el tema de la salud, la vivienda, son los más importantes. Usted tiene educación, salud, alimentación y vivienda. Luego hay algunas cosas que tienen que ver con su vida, como son el transporte y esas algunas cosas que le hacen que dentro de ese contexto usted puede estar mejor o peor o temas que la gente adquiere como hábitos. Recuerdo un día que hicimos un breve encuesta y de qué hacía una persona todos los días en República Dominicana de clase media baja y de clase baja. Y decían, bueno, tenían una remesa, salía todos los días por la mañana, jugaba unos números, compraba una recarga de celular y aquel concepto tradicional de que el hombre se iba a trabajar, dejaba 200, 300 pesos para la comida, se había cambiado. Pues yo creo que es momento de que usted lleve, y es un buen momento ahora dentro de la crisis, del proceso que vive la República Dominicana de Cambios y dentro de todo esto que usted está viviendo, que usted haga primero un análisis de cuál es su situación actual, no económica, sino, no solo económica, sino en los niveles fundamentales de las cosas básicas. Usted coja su familia, su vivienda, su educación, su salud, su trabajo, su transporte, y haga un análisis a ver en qué medida usted tiene los recursos disponibles de los cuales usted y su propia familia se los puede conseguir o los recursos disponibles que le trae el barco. Hago la referencia, ¿por qué? Porque con todo esto de las medidas y de los cambios, usted tiene un país ahora mismo y un mundo que están bien complicados. Un país y un mundo que están bien complicados. Y usted toma, por ejemplo, tiene problemas de trabajo, problemas de ingresos, medidas que toman los gobiernos que a veces son definitivas o transitorias. Tenemos un país con un problema de turismo que representa posiblemente el 30, 40% de los ingresos en dólar en nuestro país. Tenemos un país de fiesta, porque si en Estados Unidos le dan incentivo a los dominicanos que viven allá, entonces las remesas mejoran. Tenemos un país donde todos los días usted tiene que estar atento a las políticas del gobierno en torno a todo lo que está ocurriendo, que si tenemos tasas de interés del 8%, que si tenemos un seguro de salud para los desempleados, que tenemos un seguro para los que están empleados, que tenemos ciertos temas de vivienda, que los productos están caros o no, que el transporte se va a encarecer o se pone difícil siempre y cuando el combustible siga el comportamiento que tiene, lo que tiene que ver con electricidad y lo que tiene que ver con transporte. ¿Qué queremos decir? Señores, haga un análisis de sus hábitos y de su plan de vida y sobre todo de su condición, cómo usted y su familia están en este momento. Y les digo, por ejemplo, si tiene que cambiar algunos hábitos, luego de realizar ese plan y ese diagnóstico, siéntese y cambie algunos hábitos. Decía el doctor Jacín el otro día que mucha gente aquí se acostumbra a lo que va a comer todos los días. Ah, no, nosotros tenemos que comer arroz, habichuel y carne. Y hay países que la gente dice, ¿cuál es tu comida de hoy? O una carne con ensalada. Sencillamente como eso. Entonces, hay cosas que se pueden analizar. Tome cada uno de estos, de los temas fundamentales y tome decisiones. Decir, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno en materia de vivienda? Oh, pero el gobierno, yo estoy pagando 9 mil y 15 mil y 12 mil pesos de alquiler. Déjame ver si yo me puedo, ¿qué yo tengo que hacer para encajar en uno de estos planes de vivienda que vienen para el 2021-2022? Oh, yo voy a pagar 3 mil 500, 3 mil 800, 4 mil 500 pesos por un préstamo de una casa que va a ser mía. Entonces, ¿dónde y cómo yo me meto en uno de esos planes para poder vivir mejor? El techo. Acabamos de pasar un tema con la educación, una transición con la educación a la educación virtual. Tenemos más de un año, los niños, más de un año escolar, porque la pandemia tiene dos años escolar de influencia. Y, ¿cuál es nuestra situación actual? Me decía un padre, yo me lo llevé a una tanda extendida, porque me di cuenta que aunque la tanda extendida no funcione en este momento, pero si el muchacho no va para el colegio, lo que tiene que estudiar virtualmente. Otro me decía, pero ya es lo mismo de yo tenerlo en un colegio de 20 mil pesos que tenerlo en un colegio de 10 mil pesos. Y otro me decía, es lo mismo que estudie aquí que estudie en Estados Unidos, porque la misma universidad te da trabajo virtual. Entonces, en el tema de la educación, identifique las becas nacionales en las universidades que usted tiene, en el Infotep que usted tiene, en el sistema público y en el sistema privado, cuáles son esas alternativas, que si usted no se detiene y hace un cambio, y se planifica de nuevo, usted no va a poder realizar esos cambios y va a seguir estando como está. Oh, pero ven acá, me están dando un seguro de salud. Vaya al Senasa, busque qué le toca, dónde le cubre y cuánto le cubre, y utilice su seguro, pero usted conociendo. Ay, no, que los hospitales, señores, no es nada más los hospitales. ¿Dónde le cubre y cuánto le cubre? Ah, me cubre medicamento, no me cubre medicamento, pero también con su seguro contributivo, si usted tiene su trabajo, yo le garantizo que sólo con usted averiguar en su compañía de seguro cuáles son sus derechos. Entonces, usted podrá tener muchos mejores beneficios que los que tiene ahora. Ay, a mí me cubre en tal farmacia 30 mil pesos al año de medicamento. Ah, pero nada más me cubre si yo soy paciente crónico, si es un tema de diabetes, depresión, de corazón y todo esto. Averigüe qué a usted le toca en todo este tipo de servicios que usted tiene a su alrededor y que a lo mejor usted esté en el momento de que si usted se planifica bien, usted puede decir hoy, oh, pero si yo me voy a mi banco, por no decir el banco de reserva, porque los otros bancos hay que decir que también tienen algunas concesiones, yo puedo coger un préstamo de 300 mil pesos que estoy arrollado y cancelar todas esas tarjetas, al 8% que es lo que me va a pagar es mil pesos y cancelar y saldar, no cancelar, y saldar todas esas tarjetas que me están pagando 12, 13, 14 mil pesos de pago mínimo. Pero si usted no lo planifica y lo hace, usted no se va a aprovechar de estos beneficios. Usted tiene que apuntarse, planificar lo que voy a hacer, entonces en base a su diagnóstico, a su problema, usted coge área por área y usted va buscando dónde están esos beneficios o esos cambios que o le da el gobierno o usted mismo lo puede buscar. Porque no todo es de papagobierno, hay cosas que usted mismo puede hacer. Usted puede decir, pero ven acá, entre recargas de tarjeta y los numeritos de las bancas, en mi casa se están yendo 500 pesos diarios. Yo tengo una persona que me dijo, yo tengo una persona que me dijo, ay yo lo resolví, yo estoy jugando un día a la semana y yo compré un internet de 1200 pesos, lo puse en mi casa y ahora todos tenemos internet por 1200 pesos. Y dejé el relajito, resolví lo del colegio, lo del muchacho, lo de la mujer, pero yo no podía todos los días con una recarga. Y eso se va muy lejos, porque ¿a dónde que está el gran componente? En el día a día y en la comida. Conversábamos en el sábado agropecuario el tema de la comida. Señores, la comida puede estar cara o barata, pero hay una realidad. Entre un mercado, un supermercado y un colmado, usted tiene tres precios que muchas veces hay entre un 15 y un 20% de diferencia entre uno y otro. Ah, pero si usted está metido en el día a día, que usted no tiene dinero en el bolsillo, que tiene que llamar al colmado para que le manden los plátanos, los huevos, el salami, el arroz, el café, la leche. Entonces usted se mantiene cogiendo, porque usted no tiene dinero en el bolsillo, en el colmado, para cuando usted cobre, usted salda. Haga una pausa, busque de dónde usted se va a capitalizar. Primero, saldando el colmado, y segundo, comprando de contado uno o dos días de la semana y tratando de que sea en el supermercado, en las ofertas, o un día coge para el mercado. Usted llama a su vecino y le dice al vecino, vamos al merca y aprovechan un solo viaje y hacen eso porque usted tiene que detenerse. Esas medidas, aunque usted no lo crea, usted le va a representar entre un 15 y un 25 por ciento menos todos los meses. Recuerdo que aquí hay mucha gente que dice, no, no se está inventando nada. No, yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a viajar que nos llamaba la atención de que en algún carril de las carreteras en la Florida, tú decís, ¿por qué hay mucha gente que viene del norte todos los días en ese carril estaba? No, porque en ese carril no pueden venir un vehículo, nadie, que no haya dos personas. Entonces, el gobierno te dice, usted no se puede montar en ese carril si no hay dos o tres personas. Entonces, se juntan los vecinos y dicen, ¿quién vive de aquel lado? Tres gente que vive en Almas Rosas. Ok, nos vamos contigo esta semana y él viene, tres personas que trabajan en el polígono central, lo deja y a las cinco de la tarde se lo lleva, pero en esa semana nada más pagó gasolina, uno. La otra semana y eso son políticas que vienen desde el gobierno, pero usted también puede manejarse. Entonces, si usted aprovecha los planes de financiamiento, tiene planes de vivienda, en educación hay que decir que aquí tenemos muchos años que el que quiere estudia, tanto en educación inicial y básica como en educación técnico profesional y universitaria, usted lo puede hacer sin mucho problema, nada más es querer. querer y de ahí, inclusive en las universidades privadas, usted va al Ministerio de Educación y pregunta ¿cuántas becas nacionales hay? Usted hace una calificación, una solicitud y dice yo quiero estudiar en una universidad privada tal cosa y le dan su beca para usted estudiar en tal universidad y todos estos planes están ahí en todas las áreas que hemos mencionado. Salud, ay es muy bueno llegar y pararse en la primera farmacia que usted le queda ahí a comprar un medicamento, pero usted ha visto las farmacias que le dan las ofertas o usted se ha detenido a ver si los genéricos de los medicamentos que usted tiene recetados están en las farmacias de Promese y le voy a decir algo, si usted combina todo esto que les hablé de la tecnología hasta las cosas básicas como son la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, usted va a poder va a poder hacer y ejecutar un buen plan de vida que a lo mejor no es el ideal el que usted soñó, pero dentro de una crisis es mejor que tener los muchachos fuera del colegio que a usted los estén desalojando que estar pasando hambre que estar enfermo y no poder comprar un medicamento por el simplemente de que usted no ha identificado las cosas que tiene a su alrededor que lo pueden hacer vivir mejor. Gracias. 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 Gracias.